Chris Brown fue liberado tras ser acusado de violación Una mujer de 25 años denunció que fue agredida sexualmente por el artista estadounidense en un lujoso hotel de París Los detalles, en la nota Chris Brown, rapero estadounidense y expareja de Rihanna, fue liberado sin cargos después de haber sido acusado de violación por una joven en un lujoso hotel de París La Fiscalía de la capital francesa detalló que el guardaespaldas personal y un amigo de Brown, a quienes la denunciante también acusó de haber abusado de ella, también han quedado en libertad La revista Closet había detallado que, según la denunciante, de 24 años, los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 15 de enero en una habitación de un lujoso hotel de la capital francesa, donde fue llevada tras haber conocido a Brown en una discoteca cercana Allí, siempre según su relato, se encontró con otras jóvenes en una suite, pero en un momento fue conducida a la habitación en la que se produjo la presunta violación Brown. La chica presentó denuncia y la Fiscalía abrió una investigación que llevó al arresto del rapero y de las otras dos personas por violación e infracciones a la legislación sobre estupefacientes Brown y las otras dos personas. Brown y las otras dos personas no están siendo acusadas en este momento, pero la Fiscalía de París dijo que las investigaciones continúan ¿Qué es lo que se ha ocurrido con la ley? El cantante ha tenido varios altercados con la ley, incluidos cargos de agresión física tras un incidente con su novia, Rihanna en 2009. Fue acusado de delito grave y amenazas criminales en ese incidente, y recibió cinco años de libertad condicional y servicio comunitario. ¿Qué es lo que se ha ocurrido con la ley? Tras ser acusado de violación, liberan a Rihanna Brown y se defiende insultando públicamente a la supuesta víctima. ¿Qué es lo que se ha ocurrido con la ley? El cantante de 29 años, quien había sido detenido en París, fue puesto en libertad y puede abandonar Francia. Brown usó Instagram para decir, con palabras altisonantes, que la acusación es mentira. El cantante estadounidense Chris Brown fue liberado tras ser detenido este 21 de enero en París, Francia, acusado de violar a una mujer de 24 años. Brown, de 29 años, fue liberado bajo su propio reconocimiento y sin haber pagado una fianza. El cantante, que fue detenido junto a su guardaespaldas y un amigo, es libre de dejar Francia, de acuerdo con el portal TMZ, quien citó al fiscal del caso. Las investigaciones, que aún no están cerradas en esta etapa, continuarán bajo la autoridad de la Oficina del Fiscal de París, apuntó el portal TMZ. Chris Brown confesó que pensó en quitarse la vida. Luego de su liberación, Chris Brown publicó el siguiente mensaje en Instagram. ¡Buenzel amigos para evitar! Y no perdecen la última lógica que no están enне, sin motivo de su Fredego y sin유. Por cómo no están conmigo, solo los ejercicios murderer a mi separe. Vamos a procurar. ¡Vamos a celebrar como el centro de la Oficina del Fiscal de París. Gracias por ver el video.